Bueno, pues vamos a pasar finalmente a Juanma Franco. Juanma Franco representa a Juanma, lo siento, aquí el que está realmente de verdad empezando sin ayuda alguna. Lo tuyo sí que es duro. Y ahí estás, ¿no? Entonces, Juanma Franco es ingeniero superior industrial en la especialidad de gestión industrial y organización de empresas por la Universidad de Valladolid. Es MBA por el CESMA Business School y ya empezó demostrando lo que valía cuando consiguió el primer premio nacional y el tercer premio mundial del Global Management Challenge, que, como sabéis, tiene más de 20.000 participantes de la nivel mundial. Fue, ha sido hasta hace poco, coordinador general de estos comités técnicos del instituto. Ha estado dedicado a esa labor dos años, tres años, dos y medio, y después ya lo dejó, porque ya había otras oportunidades más importantes, pero sí más futuros en tu panorama personal. Y fundó una startup que se llama Blink Same Day Holidays, que es de lo que nos va a hablar junto con su experiencia personal. Así que, Juanma, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Lo primero, a Manuel, presidente, y a Enrique, gracias. Y bueno, ahora que estoy aquí un poco al otro lado, estoy algo nervioso, pero bueno, intentaré salir adelante. Ponme la presentación. Ah, sí, perdón. Ahora mando yo. Un segundo. Por ahí la tuya. La otra, derecha. Esa. ¿No? ¿Abajo? Esa. Bueno, mientras va cargando, como ya os han dicho todos y yo repetiré un poco también, el emprendedor es un vendedor. Todos hemos puesto el logo lo más grande posible en la carátula. Intentamos que esté puesto ahí, en el resto de carátulas. Intentamos contar nuestro libro. Yo no lo voy a contar mucho aquí, pero espero que me sobran dos minutos para ponernos un vídeo. O sea, todos vamos a lo mismo. Bueno, un índice de lo que os voy a contar. Ya lo podéis ver luego, poco a poco. Bueno, ¿qué es emprendedor y qué es innovación? Pues al final tienes una idea. Me lo voy a poner aquí, porque si no nos miro. Cuando giro no me oís. Tienes una idea y dices, bueno, esta idea es lo mejor en el mundo y esto lo llevo yo adelante y no hay ningún problema. Entonces nosotros pensamos Blink, somos un grupo que empezó cinco, ya somos nueve y aparte ya somos, bueno, más de una docena. Yo, como ha dicho Paloma, no me he arriesgado aún a dejar mi trabajo. Tengo un trabajo de nueve a cinco y luego soy emprendedor de nueve a nueve. O sea, lo soy mientras trabajo en el otro sitio, lo soy en casa, lo soy en la oficina que acabamos de alquilar, donde se puede. El nuestro es un poco, bueno, son unas reservas hoteleras de último día. Si luego os pongo el vídeo lo podéis ver mejor. Entonces está relacionado con la telefonía. Es una aplicación que es solo para smartphones. Y entonces es mezclar un poco los smartphones con los hoteles, con la tecnología y con la necesidad de los usuarios de conseguir cosas en el último momento y de forma rápida. Entonces nosotros teníamos esto, pensamos que esto es muy fácil y dijimos, pues nada, aquí a ganar dinero. Bueno, pues eso es demasiado rápido. Llevamos seis meses con ello y hemos empezado hace un mes a estar en producción. Hemos empezado ya a facturar, pero ganar dinero, pues no esperamos hacerlo por lo menos hasta dentro de 18 meses. En el mejor de los casos. Os voy a hablar un poco de los problemas típicos del emprendedor, que para mí son los importantes, pero sobre el que no voy a desarrollar, ya que voy a desarrollar otro que es un poco más de lo que a mí siempre me contaban y me creía y luego no es así. Bueno, un problema muy importante es estar con el modelo de negocio, un modelo de negocio que sea realizable, rentable y intentar que sea sostenible, porque si es rentable pero te va a rentar dos meses, pues no te vale para nada. Si es realizable pero no es rentable, pues por mucho que puedes llegar a hacerlo, si no te da dinero, pues no somos aquí para no ganar, todos necesitamos ganar algo. Otra parte, como han explicado ya varias veces, es configurar un equipo que sea capaz de ponerlo en práctica, no solo capaz de pensarlo y capaz de ponerlo sobre el papel. El papel, y ya no os digo el Excel, lo aguanta todo. Cambias el porcentaje del 2 al 3 y ya tienes beneficios, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica y eso es difícil. Muy importante vender, hay que vender desde el segundo uno, desde que pones la presentación, desde que entras por la puerta, desde que das tu tarjeta, desde que das la mano a alguien. No menospreciéis cualquier oportunidad de aprender a vender. Si estáis estudiando y os ofrecen ser camarero y os lo podéis permitir, ser camarero, ser relaciones públicas, vender escobas, lo que haga falta. Vender es algo que os va a venir bien seguro. Hay que vender, voy a dar para atrás, voy a repetir, hay que vender no solo a los clientes, hay que vender a los proveedores, hay que vender la idea al equipo, hay que vender la idea a los que te van a financiar, hay que vender la idea a asociaciones que te pueden acelerar el proyecto, al final hay que vender a todo lo que se mueve. Y luego hay que tener capacidad para organizar, dirigir y administrar una empresa, ya que pensarla es difícil, crearla es difícil, ponerla en producción es difícil, vender es difícil, pero una vez que estás produciendo, todo eso cambia. Es otra cosa. Todo lo que pensabas que podías hacer, pues algunas cosas se hacen, otros problemas se crean, cambias desde el día uno hasta el mes seis, como nos han dicho antes con Guaira en el proceso de aceleración y de meterte en producción, cambias completamente o si no completamente muchas partes del proyecto, con lo cual hay que tener un equipo que sea capaz de luego estar en la práctica trabajando, no solo de pensarlo y llevarlo a ella. Lo bueno de estos problemas es que son problemas que están en nuestra mano, son problemas que son difíciles, pero que nosotros podemos resolver. Estos cuatro problemas, se pueden poner muchos más, son problemas que son nuestros, que son innatos al emprendedor, al equipo, al negocio, y nosotros podemos llegar a resolverlos o no hacerlo, pero bueno, es cosa nuestra. Y ahora os voy a hablar de algo que es que a cada vez que lo pienso a mí me hace mucha gracia, aunque no la tiene, y es que te hablan de cosas como la ventanilla única, como que la burocracia es algo que bueno que está ahí y que la vas a pasar, que bueno que todo el mundo la pasa, que no es tan difícil, que no te quita tiempo, que solo es ir a un sitio, que solo es firmar un papel, pero bueno, os voy a contar nuestra experiencia hasta el día de hoy, y no toda. Bueno, lo primero es qué forma jurídica queremos ser como empresa. Nosotros éramos cinco socios al principio, bueno, ¿y qué hacemos? De pronto nos vinieron todos estos nombres, empresario individual, comunidad de bienes, sociedad colectiva, obviamente lo único que conocía era un poco sociedad anónima y sociedad limitada porque lo ves en la tele, y nada más. Te tienes que meter a intentar conocerlo, a intentar decidir cuál es lo que más se adapta a tu empresa que aún ni has creado y lo único que tienes es una idea, pero ya tienes que decidir cómo vas a facturar en el caso que factures, cómo vas a dividir los beneficios, bueno, un montón de cosas que decides en el segundo uno, en el momento en que tienes que formar la empresa, porque si no la montas, no puedes seguir dando pasos adelante. Nosotros nos decidimos por sociedad limitada, si ahora me preguntáis por qué no me acuerdo, pero decidimos esa. Vamos a constituirla. Vamos a constituirla, no será tan difícil. Empezamos a pensar, bueno, lo primero que tenemos que ir es al registro mercantil central y conseguir una certificación negativa del nombre, que ya no es ni positiva, sino que tú tienes que dar un nombre y te tienen que decir, tienes suerte, nadie lo ha pensado antes que tú. Eso parece que es algo rápido, pues no lo es. A nosotros, en nuestro caso, nos llevó dos días porque la primera vez pensamos en un nombre sencillo y lo mandamos y, obviamente, un nombre sencillo ya estaba. Entonces, ya tienes que inventarte nombres que con las siglas llegues a algo para que con seis palabras que tú pongas más sociedad limitada al final, pues no esté. Pues hubo suerte y a la segunda lo teníamos. Ir al notario, escritura pública, bueno, ir al notario tienes que quedar con él, tienes que cuadrar el día. Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas, es el impuesto sobre transmisiones, registro mercantil, inscripción de la empresa y agencia tributaria, número de identificación fiscal. Esto, económicamente, no te lleva mucho. Al final, bueno, pues dices, nada, es un poco dinero, el dinero es lo de menos. Pero te lleva cinco días laborables, no contiguos, con suerte y sin ninguna complicación. Yo ya os he contado la primera, que fueron dos días en vez de uno, ya fueron más de cinco. Y todo esto es tiempo que nosotros al principio, que más o menos tienes prisa, tienes una idea, no quieres que te la pisen, quieres llegar rápido al mercado, son cinco días laborables que no podemos dedicar a otra cosa porque al final tienes que dedicar a eso. Y aunque lo dedique uno, al final, hasta que no estás ahí, no sabes cómo puedes avanzar, estás nervioso, quiero tener el papel, con lo cual al final lo que te quita, en este caso, es tiempo. La sociedad ya está constituida. La respuesta es, uy, casi. Nos queda la petición del CIF intracomunitario, la validación de Hacienda de la dirección fiscal y la obtención de la cuartilla de inscripción del CIF. Uy, me he ido para atrás. Cosas que desconoces completamente, tienes que preguntar dónde se consigue. Ahora, gracias a Google, puedes encontrar cosas más o menos rápidas, pero aún así tienes que visitar, tienes que firmar, tienes que quedar. Los horarios suelen ser de nueve a dos. Si tú tienes suerte y tienes libre de nueve a dos, puedes ir. Si no, te tienes que agujer un día de vacaciones y trabajas, tienes que conseguir que alguien vaya. No puede ir cualquiera, tienes que tener un administrador único. Mogollón de cosas. ¿Con esto tienes la sociedad constituida? Pues sí, la tienes constituida. Ahora vas a hacer actividad de la sociedad limitada. ¿Sociedad constituida es igual que sociedad funcional? No. Seguimos. Tienes que ir a la agencia tributaria y darte de alta en el censo de empresarios. Luego tienes que ir a la tesorería territorial de la seguridad social a todas esas cosas que tenéis en la presentación y os quiero leer para no aburriros. Consejerías de trabajo de las comunidades autónomas a la comunicación de apertura del centro de trabajo. Cosa que... Tú quieres abrir una oficina y dices, no será tan difícil abrir una oficina. Pues eso es muy difícil. Tienes que tener una cantidad de cosas que... Que claro, por eso me ríe antes cuando digo lo de ventanilla única. Porque todas estas cosas tienes que ir a sitios diferentes. Y a sitios diferentes en días diferentes. Y luego ya la inspección provincial de trabajo para la obtención y la ingracción del libro de visitas. Y la obtención del calendario laboral. Que tú piensas, pero si voy a trabajar de lunes a domingo, bueno, pues tienes que tener un calendario laboral de todas maneras. Estos vuelven a ser cinco días laborables, no contiguos, en la mejor de tus suertes. Con esto tenemos la sociedad ya lista para funcionar. Pues casi, casi. Queda firmar los contratos. Queda el plan de prevención de riesgos. Queda cualquier requerimiento propio de la actividad concreta en lo que vaya a funcionar la sociedad. Y quedan los requisitos contables. Que al final, en nuestro caso, que éramos todos ingenieros, pues los requisitos contables te suenan. Y te has dado alguna asignatura de contabilidad. Y has hecho un máster y has visto algo, pero al final, saber que tienes que entregar el formulario 110 en la ventanilla B4, pues no lo sabes. Con lo cual, tienes que contratar una asesoría contable, que es algo más de dinero y de tiempo. Con esto llegamos a tener una sociedad funcional. ¿La sociedad funcional es igual que la sociedad funcionando? No. De nuevo. Y todavía no hemos empezado, y casi no hemos empezado ni a poder llevarlo a la práctica. O sea, esto nos llevó, pues empezamos el mes de junio, casi todo mes de junio y julio, y hemos acabado de tener la mayoría de estos papeles que os cuento a final de septiembre. Porque, claro, otra cosa es el mes de agosto. Pues el mes de agosto desapareces, o sea, intentas hacer un papel en algún sitio y no, no puede ser. Es tontería. Entonces, todavía no hemos empezado, y ya tenemos que poner 3.000 euros mínimos de capital social, gastos de constitución aproximadamente de 500 euros, contabilidad, como os decía, hay que contratar una asesoría, porque si no te vuelves más loco aún, 300 euros al mes mínimo, las fuentes de financiación, que si tienes suerte y has conseguido, es difícil que consigas una sola, con lo cual has conseguido varios pocos de varios sitios, cada una trabaja con su banco, tienes que ir a cada banco, a abrir una cuenta con el banco, a firmar la apertura de la cuenta o del crédito con su notario, que suelen tener, con lo cual tienes que quedar con todos ellos, otra vez en horario de 9 a 2, y otra vez sacando el tiempo de donde puedes. Tienes que abrir todas las cuentas bancarias del mundo. Nosotros, a día de hoy, tenemos cuatro cuentas bancarias en bancos españoles y una en un banco inglés, que nos está costando más aún. Solicitud de certificados digitales y notario y registrador, como pone aquí, acabarán siendo tus amigos. Al final, tú les das dinero, encima, en mi caso, me hace gracia ir a verles, o cual, cada vez que les veo, me río, o cual, pues sí, acaban siendo tus amigos. Conclusión. No me estaré pasando el tiempo, ¿verdad? No, no, pero... Muy bien, lo digo por poner el vídeo. No, no, vamos a ver, no te he midido el tiempo, pero creo que va razonablemente bien. Perfecto, Enrique, lo sabía. Bueno, al final, hemos tenido una idea, lo cual es una cosa complicada, pero que al final, pues una idea la puedes tener o no tener, pero el proceso no deja de ser complicado. Nosotros pensamos en Blink, relacionado con la telefonía, relacionado con los hoteles, de pronto apareció un notario, aparecieron los registros, apareció Hacienda, apareció la seguridad social, aparecieron los ayuntamientos, aparecieron las comunidades autónomas que ni siquiera le he puesto, aparecieron otros trámites y al final, quizá algún día aparezca Mr. Euro, si es que no volvemos a la peseta, según estamos. Con lo cual, hemos llegado a una sociedad facturando. ¿Y dónde ha quedado nuestra idea? Pues eso es lo que no debéis dejar. O sea, la idea es algo que tenéis que tener, porque al final, como he leído en algunos papeles, la pasión es la que te tiene que mover, es lo que han dicho. Y si tú piensas que vas a triunfar, igual que si tú piensas que vas a fracasar, en los dos casos tienes razón. Lo que tú creas siendo emprendedor es lo que vas a conseguir. Entonces, la pasión, en el momento que veas que se te acaba la pasión, es lo que decía Miguel Ángel, o si quieres vuelves a ser otra vez un empleado, te vas a buscar un jefe, vas a tener un trabajo, del horario que sea, pero si no tienes pasión, emprendedor no puede ser. Y bueno, ya os pongo el contacto, porque ya sabéis que tengo que vender. Gracias. Bueno, Juanma, lo que ha conseguido, y yo creo que tenemos que agradecérselo a todos, es que deja en la página web del Instituto una buena guía para los que estéis aquí sentados de qué es lo que tenéis que hacer a partir de ver el que quiera ser emprendedor. Y no desanimarse, como ha demostrado que no hay que desanimarse. Y yo sobre el tema del nombre, yo creo que fue una buena idea, porque Blink es el ruido que hace una bombilla al encenderse, y es la idea de las ideas. Creo que es... Ah, Blink, ah, claro, el golpe de este de lectiembre. Muy bien, bueno, pues he echado las ponencias, y creo que han sido todas muy interesantes, sobre todo para los que queréis convertiros, experimentar y arriesgar en el mundo de la empresa. Pues vamos a ver un turno de palabra. A cualquiera de ellos, yo sí os pediría, que dado el tema, que fuera lo más posible una pregunta, más que una reflexión. Otros temas permiten más reflexiones. Este es más dado a hacer preguntas concretas a ellos, que os sirvan a vosotros de conocimiento mejor de la realidad. Así es que, cuando queráis, pues adelante.